hola buenos días a todos que ha pasado un año como yo no grabado ningún vídeo pero ahora como estoy en red de mar me pareció bien hacer por lo menos un vídeo todo porque como no ha parecido casi un año más que un año igual gente suscriben a mi canal y yo pensé que por lo menos un vídeo tengo que hacer ahora como ya dije estoy en red de mar y aquí puedo hacer un vídeo corto sobre este sitio tan bonito y también quiero contar contar lo que me ha pasado en este año entonces el último vídeo como yo grabado en la isla fuerteventura islas canarias y desde entonces en febrero de año 2022 me fui aquí a red de mar para una semana estuve aquí una semana y después me fui a rusia que antes justo antes que empezó esa operación eso fue en principio de febrero y justo cuando llegué a rusia a mi ciudad pasó dos semanas se empezó la guerra con ucrania así que no he podido volver porque han cancelado todos los vuelos y así me quedé ahí en mi ciudad de montes orales para siete meses desde febrero hasta septiembre pero después tenía que ya ir aquí porque imposible vivir tanto tiempo sin saber nada aquí me he quedado muchas cosas y tenía que volver aquí entonces compré billete hasta turquía y desde turquía en turquía estuve también una semana me gustó mucho ese país nunca antes no me fui a turquía a estambul precios muy baratos todos bajos claro eso fue también en septiembre año pasado y ahora dicen que precios ayer también han subido pero como han subido precios también han subido lira turca cuando yo estuve en septiembre lira turca era un euro 18 liras turcas y ahora 22 ahora un euro puedes cambiar por 22 liras turcas así que como precios han subido igual si alguien va y había muchos muchos españoles sobre todo sobre todo latinoamericanos de sudamérica he hablado con ellos ahí hay un bazar no sé ese bazar me aquella cuando yo estuve en la ciudad me han dicho que se llama bazar egipto pero me parece ahora que solo bazar muy grande donde venden de todo y comida y bebida y joyas y ropa y todo pues allí hay muchos turcos que hablan también español como hablado sólo y he podido hablar con ellos porque en otros sitios nadie hablaba español y yo no hablo ni inglés y es tampoco hablan ruso así que ha hablado ahí y me dijeron que les gusta mucho españa y vacaciones van a barcelona otro sitio de españa así que por lo menos podido hablar un poco con ellos aquí hay vistas aquí hay vistas la playa de final de lloret de mar hoy un día caloroso aunque en toda españa por fin empezó a llover y así cada día toda la noche lluvia por la mañana empieza calor por la tarde por la tarde nublado y otra vez lluvia y frío hasta baja temperatura por la noche hasta casi 15 grados y ahora yo creo que más mucho más por lo menos 20 hay 20 grados seguro porque la gente toma el sol hoy es lunes no sé qué fiesta hay pero hay mucha gente más que ayer por ejemplo ayer también fui igual por la mañana hacía calor me fui a mercadillo de tordera que está cerca comprar cosas más barritas y aquí en final señor red no sé cuánto tiempo quedó pero me gusta mucho ese sitio porque aquí la playa al lado del bosque donde estoy paseando aquí con mi perrita mi perrita estuve ahora en tres países más viajera del mundo estuvo en canarias en españa ha pasado con ella en coche por toda españa y ahora también estuvo en turquía en rusia en inverno en todo verano pasamos ahí en verano ahí en rusia es muy bonito hacía calor todo verano y también hay bosques y ríos único que falta y es mar como no hay mar siempre me gustaría vivir cerca del mar por eso estoy en españa me da la pena que ahora no puedo ir tan fácilmente como en año pasado es última vez cuando en febrero me fui directo desde barcelona hasta moscú ahora no hay ningún vuelo y claro ahora otra vez tengo que pensar cómo irse y si voy si voy ahí tengo que coger otra vez otro país puede ser turquía otra vez pero como que pasó en turquía en este inverno es fatal esos torremotos que destruido tantas ciudades es que no sé qué pasa en el mundo pero yo creo que no puedes sentir tranquilo en ningún sitio y aquí en la red hay muchos mucha gente de ucrania también ha llegado mucha gente de rusia y van bien entre ellos porque no es culpa de nadie de gente yo no creo claro que es todo de política todas las cosas son de son de ellas de ellos así que no puedo opinar nada porque no soy ahí no nunca me interesado política por eso como empezó todo eso eso empezó a claro que todos saben que eso empezó desde hace tiempo y si ves como ha llegado muy mal claro todos que yo conozco contra todo que pasa pero no pueden hacer nada no pueden hacer nada y aquí ya empezó temporada ves como van esos barquitos ahora viene desde blanes después para aquí en final después en la playa principal de yuret y va a tosa y claro que han subido mucho precios mucho precios antes era precio de 25 euros y ahora creo que 30 pero menos mal que desde hace tiempo ya desde otoño como antes como yo llegué aquí en octubre a españa desde turquía y ya estaba gratis trenes solo tren desde blanes a barcelona va gratis pagas 10 euros compras bono para cuatro meses en cuatro meses te devuelven esos 10 euros así que sale gratis y autobuses y autobuses también bajado precios puedes comprar también bonos para ir a derrona y también a blanes o tosa que viene también muy bien así que eso es así gente viven no sé para algunos por ejemplo en construcción no hay ningún crisis porque ahí siempre falta gente cualquier trabajo de físico siempre falta gente eso no es ningún secreto pero lo demás por ejemplo turismo casi no hay porque gente de rusia no vienen como no hay vuelos directos si ellos van a través de turquía qué sentido tiene si van a turquía ya pueden hacer vacaciones en turquía en turquía también muy bien muy parecido a españa por lo visto no pensaba que es así solo que yo estuve en estambul y zonas turísticas es antalía alania esos sitios pero yo estuve en estambul me pareció muy parecido a españa pero mucha suciedad suciedad hay basuras por todas partes es increíble me pareció que es como en años 90 por todas partes van con algunas cosas con carros en motos venden comida por todas partes maíz y todo esto pero eso me encantó claro porque en años 90 eran más interesantes y precios muy bajos y coger así barquito como éste en estambul para pasar por este como se llama ese lago que está ahí vales cuánto 20 lires 3 euros es como diferencia o aquí 30 o y 3 puedes pasar en otro lado de ese lago basfort se llama y cualquier otro sitio cercano no es muy grande ese lago y así claro pasé ahí con una amiga muy bien después me fui aquí españa estuve aquí también dos meses ni hora de mar en otoño y cuando empezó mucho frío aquí sabéis como ahora han subido mucho precio de gas de calificación de luz es imposible calentarse bien así que yo me pensé ir a canarias maíz la fortaventura y todo invierno me pasado ahí pero después empezó calor y no me viene bien cuando hace mucho calor yo tenía que volver otra vez aquí hay red y no sé creo que lo paso aquí se verán o no sé claro se puede ir a otro sitio pero con precios de billetes un poco caro sale pues así que todo que creo que todo que quería contar esas gracias y no olvidasteis de mí y miráis mis vídeos otra vez digo adiós hasta próximo vídeo chao chao